Respecto a los proyectos de comedor universitario que se habían anunciado que se iban a abrir, ¿en qué situación está esto actualmente? Están trabajando dentro de la universidad a través de Mabel Carrizo, que es nuestra candidata a diputada nacional, y de Marcelo Santillán, que es nuestro diputado nacional, hijo del histórico dirigente Atilo Santillán. Se ha logrado el financiamiento para estos comedores. Ahora ya hay resorte de las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán que puedan llevar adelante el estudio técnico correspondiente para lograr lo más rápido posible la implementación de estos comedores dentro del ámbito de la universidad, y que sean para todos los estudiantes que lo necesiten, en especial para las clases populares y los chicos que vienen del interior y que a veces tienen que elegir entre gastar en los apuntes o comer un sándwich. Nosotros somos del interior, conocemos cuál es el sacrificio que se hace, y queremos que esto, digamos, se concrete lo más rápido posible, y está en manos ya de las autoridades, de las UN correspondientes, para que lo más rápido posible, nosotros vamos a hacer la presión política necesaria, simplemente en Tucumán. Los estudiantes que mantienen las tomas, de alguna manera, plantean que no confían en que esto se concrete, porque no han visto ningún papel firmado o algún anuncio de dónde saldría este dinero. ¿Qué es lo que se puede decir al respecto? Que el dinero saldrá de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación de la Nación, es un financiamiento muy importante, que seguramente la documentación se firmará entre las autoridades de las Secretarías de Políticas Universitarias de la Nación, con las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, el rector y la Secretaría de Bienestar Universitario. La documentación no la tiene, digamos, nosotros como representantes políticos, sino los representantes institucionales. Así que una vez que tengan finiquitados las condiciones y los presupuestos, seguramente se firmará un convenio que va a demostrar que la gestión política tuvo un logro y nos parece que esto también es parte de un poco empezar a mostrar desde dónde vienen los fondos, desde que son decisiones políticas, y la ha tomado nuestra Presidenta, y nosotros estamos muy felices de ser parte de esta conquista, de esta reapertura de los comedores, que no solo sirven para su fin esencial, sino que también históricamente han servido para organizarse, para debatir, para discutir desde dónde han salido figuras emblemáticas de la política tucumana. ¿De cuánto sería más o menos el monto? El monto final va a estar, digamos, está supeditado al estudio técnico que hoy están realizando las autoridades de la universidad, pero sea cual fuera el monto, la Nación va a destinar los fondos necesarios para que implementemos los comedores, porque nosotros hemos trabajado mucho para que esto se dé, son dos años de trabajo, y seguramente, digamos, cuando tengamos una noción concreta de qué es lo que equivale, porque son muchas cosas, tiene que ver primero con la infraestructura, tiene que ver con el acondicionamiento, tiene que ver con el equipamiento, y también tiene que ver con los presupuestos, de acuerdo a la cantidad de comensales que van a tener, los estudiantes que van a pasar por estos espacios, y esto realmente es resorte de las autoridades de la universidad con el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Cómo se habían gestionado estos fondos? ¿Se había presentado algún proyecto? ¿Cómo había sido la gestión? Hace dos años que venimos trabajando en esto, primero surge una idea, desde lo político y también desde nuestras bases militantes, nosotros tenemos estudiantes dentro de la universidad, no solamente de la cámpora, sino del espectro de unidos organizados, esto ha tenido muchas idas y vueltas, y se ha tratado de que en el momento preciso podamos hacer el anuncio, yo creo que también tiene que ver con distintas apreciaciones que se han hecho y donde en el marco de esas gestiones han participado jóvenes militantes en las diferentes aperturas que se han hecho de comedores en distintos lugares del país. Y vamos a tomar como ejemplo el comedor que funciona en la Universidad Nacional de La Plata, desde donde se han tomado y se ha sacado muchísima información para llevar adelante, y este ha sido el punto de partida para poder diagramar un proyecto que primero iba a ser presentado a nivel provincial, pero que luego, como se han ido dando los pasos previos en lo político, no hemos necesitado que tenga, digamos, una presentación formal en la legislatura ni en la Cámara de Diputados de la Nación, donde tenemos representantes, ¿no? Yo soy el que está acá en Tucumán, Marcelo, en la Cámara de Diputados de la Nación, porque hemos tenido una solución desde el Ejecutivo Nacional. Claro, o sea, no hay proyecto presionado. Exactamente, hay un trabajo realizado que tiene como ejemplo o como base principal el comedor que funciona en la Universidad Nacional de La Plata y también algunos estudios que se han hecho con gran predisposición de la ex-rectora de la Universidad de Córdoba, que ha recibido también a nuestros compañeros allá y han podido conocer lo que se hace y cómo se trabaja en estos lugares. Hay carpetas técnicas hechas, pero no hay un proyecto presentado en ninguno de los lugares porque no ha hecho falta, digamos, ha sido una decisión que le hemos planteado como representantes políticos de la agrupación de la Presidenta y ha tenido una decisión política de hecho, digamos, del Gobierno Nacional, o sea, y de donde se financia, que es la Secretaría de Políticas Universitarias. Lo último, ya que pregunto, es hoy el gobernador José Alperauch dijo que el tema del comedor y del boleto estudiantil no era competencia del Gobierno Provincial. Esto, si no de la universidad, ¿esto cómo lo analiza? Bueno, el gobernador, obviamente, digamos, tiene una obligación que es la de administrar el Estado Provincial y él conoce hasta qué punto puede llegar la provincia, hasta qué punto puede gestionar ante la Nación y puede ayudar el Gobierno que lleva adelante Cristina y también lo que puede realizar la universidad como una institución que alberga a quienes son los estudiantes. Me parece que son respuestas atinadas a lo que, como representante del Gobierno Provincial, como máxima figura, puede dar. Me parece que es una opinión responsable, podríamos decir.